El Hostal El Revalon, de gestión familiar, está situado en la localidad de Cervera de Pisuerga, junto al Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, y ofrece habitaciones con ducha de hidromasaje, además de conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de calefacción y televisión de pantalla plana. El baño es privado e incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Hostal ofrece servicio de alquiler de bicicletas. Los huéspedes también podrán practicar una amplia variedad de actividades al aire libre en el entorno natural de los alrededores, como pesca y senderismo. Además, en la misma calle del Hostal hay varios bares, restaurantes y cafeterías. La localidad de Aguilar de Campo está situada a 25 kilómetros del Hostal. Potes y la Villa Romana La Olmeda se encuentran a una hora en coche. Los trenes con destino a Bilbao y León tienen parada en la estación de tren de Vado Cervera, situada a 3,5 kilómetros de El Revalon. Santander se encuentra a 90 minutos en coche del Hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.